Cuéntame, ¿por qué están protestando? Cuéntame, estamos protestando porque nosotros tenemos ya desde noviembre que nosotros no nos pagan nuestros sueldos como es. Hay compañeros que le han echado el sueldo, personas como yo que no tienen ni siquiera las estatiques. El hospital lo tenemos sin insumos, lo tenemos sin nada. No tenemos hielco, no tenemos medicamentos, estamos en el hospital sin comida. Los padres tienen que comprar todo en la calle, no podemos ganar, no cuantamos nada. ¿Qué hace usted con 115 mil bolas y vale una quincena? No hacemos nada, no cuantos van un kilo de arroz, un kilo de carne, un kilo de harina pan. No descansas para nada, nada más hay pasajes, se te va toda la quincena. Por eso lo estamos protestando porque nosotros como venezolanos tenemos que exigir nuestros derechos. Nosotros somos profesionales de salud y necesitamos dar salud. ¿Cómo tú vas a dar salud si un niño se está muriendo desnutrido? Aquí en nuestro hospital le damos a los niños y a las madres arroz solo. Tiene cuatro meses, tiene el síndrome de cocolucha y tengo que comprar el hielco, tengo que comprar el antibiótico. No hay insumos reactivos, no hay para hacer placa. Y entonces los doctores quieren mantener a los bebés y no hay nada. Tenemos que salir corriendo a comprar los hielcos, los intubos, ensayos, las inyectadoras, hidratación y todo.